Ok yo Bueno un poco en alguna de las cosas ahí Ok Dos, tres, 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 muchas gracias Yeah Solo dos, dos minutos que conectes y te cuentes Hoy vine a perder porque no me pongan la luz Guíarme por el tacto, el calor del contacto La palabra y el silencio afianzaron el pacto Cuando menos es más A la palabra de mi lengua Quiero ver si sos fácil De tanta información al pelo Que termina por debiarte Pero que más necesitas Para hacer lo que ha pasado Semejante belleza de manto Yo mirando para el costado No quiero ver gente No es nada personal No es un vaso en el amor No es mi jornada laboral Si me lo ves con calma Cuando dio la pena Hay incluso que no pueden aguantar hasta la cena No pierdo un segundo Siento en este mundo deprestado Llega su cuenta el cocho Ya estará repestado